¡Hola! Bienvenidos nuevamente si son nuevos por aquí y todavía no me conocen. Yo soy Hanna, tu coreana latina favorita y hago videos así en español sobre K-beauty, la belleza, vlogs y mucho más. El motivo que prendí hoy mi cámara así tranquilamente desde mi habitación. Como ya habrán visto en el título de este video, hoy les voy a enseñar uno de mis mejores tips, mejores secretos para sacarme las mejores fotos. ¿Cómo edito mis fotos? De hecho fue uno de los temas que más me pidieron, especialmente por Instagram, que siempre les comparto mis fotos, videos. Siempre me han preguntado, Hanna, ¿con qué editas tus fotos? ¿Qué aplicaciones usas? ¿Cómo te tomas las fotos? Etcétera, etcétera. Quería responderles, pero pensé que sería mejor hacerles un video entero explicándoles cómo es que me tomo, edito y subo mis fotos. Especialmente para Instagram, que es como la plataforma principal de fotos, para que ustedes también puedan sacarse sus fotos Asterix y tener ahí su feed bien ordenado, bien limpio, bonito. No es nada difícil, así que vayan a traer papel, lápiz, lapicero, lo que quieran para apuntar. Porque estos tips son un mega secreto que a nadie les he compartido, ni siquiera a mis amigos cercanos. Pero como ustedes son especiales, importantes para mí, hoy día les voy a estar contando todo detalladamente. Empezamos con lo básico. ¿Con qué me tomo las fotos? Yo aquí utilizo dos equipos, dependiendo de la situación. Primero, un celular. Personalmente, a mí me gusta cómo salen las fotos en iPhone, así que yo siempre uso mi iPhone. Ahorita estoy usando este, que es el iPhone 14 Pro Max. En verdad, no hay mucha diferencia entre el Pro y el Pro Max. Simplemente es más grande la pantalla. Pero el motivo que yo siempre elijo Pro Max es porque muchas veces yo veo cosas con mi celular, estoy editando o subiendo contenidos. Entonces, necesito que la pantalla sea un poco grande para no estar así sufriendo y dañar mis ojos. Así que ese es el único motivo que yo siempre elijo Pro Max. Pero si es un iPhone, casi las fotos salen similares. Luego, aparte del iPhone, me gusta mucho últimamente utilizar mi cámara. Esta cámara que estoy grabando este video, también las uso para mis fotos de Instagram, que los comparto por ahí. Si ven alguna diferencia en mi Instagram de fotos, algunas fotos se ven como más casuales, más natural, como del día. Y algunas fotos, especialmente cuando son como eventos o campañas de marca, se ven un poquito más profesional. Se ve como, no sé cómo explicarlo, pero se nota la diferencia. Se ve la piel más perfecta, se ve como mucho más iluminada. Eso es cámara, no es celular. Definitivamente, yo sí siento que hay una gran diferencia entre cámara y celular. Obviamente, los celulares ahora son muy buenos, tienen muy buenas cámaras y me encantan. Pero es un poco diferente el mood del celular. Salen fotos así como casuales, como del día. Pero las fotos con cámara se ven más profesionales. Es por eso que me gusta llevar mi cámara cuando tengo como eventos o alguna ocasión en especial. Ahora, en cámara utilizo dos equipos diferentes. Primero, esta cámara que estoy grabando ahorita, este video, es Sony. Esta cámara, en realidad, no es como la máxima, no es que tenga como tantas funciones, porque fue mi primera cámara que tuve para empezar YouTube. Y hasta el día de hoy me funciona perfectamente. Lo tengo aquí conmigo y me están viendo que estoy grabando con esta cámara. Pero aún así, saca muy buenas fotos. Y la característica de esta cámara es que te saca la piel perfecta. Obviamente, yo me cuido mucho la piel, pero esta cámara te saca la piel perfecta. Ni siquiera se ve nada, ni un grano, ni un poro abierto. Así que me gusta mucho, especialmente cuando grabo mis videos de belleza. Por ejemplo, les voy a mostrar unos ejemplos, unas fotos que he tomado con esta cámara. La piel se ve así suavecita, perfecta y también se ve bien iluminada. Entonces, es por eso que me gusta mucho usar esta cámara también para fotos. Lo que sí no me gusta es cuando tomo fotos así casuales del día o de outfits. Siento que la cámara naturalmente le pone un filtro, que por eso la piel se ve aún más perfecta. Pero no se ve tantos detalles del material, de la textura. Entonces, por ese motivo, no lo utilizo mucho cuando son fotos del día. Y quiero mostrar más como mi outfit o la calle, el ambiente. Ahí sí, no uso mucho esta cámara. Ahora, como les dije que utilizo dos cámaras. Una es esta y la otra que me gusta mucho utilizar cuando voy a eventos es Canon. Aparte de esto, yo uso una cámara extra para mis vlogs especialmente. Y es una Canon. Es, a ver, voy a ver ahorita. Un segundo. A ver, es esta cámara, la Canon EOS M50 Mark II. Esta cámara es como para vlogs. Me funciona perfectamente y me gusta mucho usarlo así cuando tengo que salir a grabar. Por ejemplo, estos vlogs. Los he grabado con esta cámara porque tiene entrada de micro y sale el video así tal cual, como súper realístico. No te saca la piel perfectamente como esta cámara de Sony. Es por eso que lo uso más para vlogs. Pero se ve súper real. Entonces, me gusta mucho también por eso hacer vlogs así. Porque esta cámara que estoy grabando ahorita, como se ve todo así bien suave, la piel suavecita. Siento que como para vlog, no tanto. Se ve más como para videos así que la cámara queda quieta, como de belleza, de tips. Ahí sí. Pero esta cámara es como para vlogs, para andar así grabando en la calle. Y esta cámara también la uso para mis fotos. Como les dije, especialmente cuando voy a algún evento, algo importante. Primero, porque saca fotos de muy buena calidad. Se ve súper real. Hasta los poros se ve todo. Y mayormente los uso en eventos. El motivo es porque muchas veces cuando voy a los pop-up, eventos de las marcas, no tienen tan buena luz. El ambiente sí es así, súper bonito, aesthetic. Pero muchas veces utilizan luces amarillas, un poco oscuras, como concepto así de fiesta. Entonces no hay tan buena iluminación. Y cuando no hay buena iluminación, la foto no sale bien. Y especialmente si quieres sacarte foto con celular, lo más importante, fundamental, es tener buena iluminación. Entonces, muchas veces, al principio, cuando no tenía mucha experiencia, iba a algún evento y solo me tomaba foto con mi celular. Y cuando veía el resultado, la foto se veía borrosa. No salía de buena calidad las fotos. Entonces, es por eso que empecé a llevar mi cámara para sacarme fotos así más profesionales, de mejor calidad. Y me gusta usarlo con flash. Tiene así como flash. Lo puedes levantar esta cosita. Y se levanta el flash. Entonces, con flash salen las fotos tal cual, real, de muy buena calidad. Que se ve en todo. Se ve hasta los granos, hasta los poros. Lo único que no me gusta es como que las fotos salen un poquito más cálidas, amarilla. Y personalmente, yo prefiero que las fotos no se vean tan amarillas. Pero eso ya, luego les voy a contar cómo edito mis fotos. Hasta aquí son los instrumentos que yo utilizo al momento de tomarme las fotos para Instagram. Entonces, ahora pasamos a la parte más importante. Cómo edito mis fotos. Pero antes de pasar a esta parte, tenemos una pausita comercial. Quiero agradecer a Vivaya que está haciendo sponsorship. Está auspiciando este video de hoy. Si no la conocían, Vivaya es una marca de zapatos orgánicos reciclados. Eco-friendly. Esta marca, de hecho, es bastante famosa. Que muchas celebridades, muchos famosos lo han utilizado y lo han mostrado en sus redes. Entonces, me han enviado dos productos que son de su nueva colección. Les juro que están preciosos. Así que, vamos a verlo qué tal. Vean, ¿no les parece hermoso? Sinceramente, nunca hasta ahora, hasta el momento, he tenido unos zapatos rojos. No es tan común, ¿no? Pero siempre los he querido tener. Pero como es un color llamativo, no me he atrevido. Y justo me enviaron así, un flat shoes rojo que está súper bonito, femenino, aesthetic. Y lo mejor de todo es que estos zapatos son hechos con productos reciclados. En la misma caja dice que está hecho con botellas de plástico. Así que es una marca que se preocupa por el medio ambiente. Y de hecho, tienen una gran variedad de productos, de colores, diseños. Pero esta fue una de mis elecciones, que me han parecido súper bonitas. Siento que iría muy bien con un jean, con estos zapatos rojos como point. O incluso con vestido o con falda, también sería como muy femenino y bonito. El siguiente producto que me enviaron es una caja un poquito más grande. Son unas botas cortas que se ven muy elegantes. Estoy súper emocionada por ponerme estas botas porque de verdad yo soy una fiel amante de las botas. No sé si ya lo sabían, pero muchas veces he salido con botas largas en mis fotos. Me encanta combinar mis outfits con botas largas, cortas, medianas. Siento que le da un toque más especial y te hace ver más estilizada. Casi todas mis botas que tengo en casa son así largas. Y no tengo botas de esta altura. Así que estaría muy bueno probarlos. Y obviamente estas botas también están hechas con productos reciclados. Es un producto eco-friendly que no daña la planeta. Así que, ¿qué mejor que eso? Estas creo que sí, muy pronto las voy a probar porque todavía aquí en Corea está haciendo calor. Estamos como ya terminando el verano. Sería perfecto para mi look de otoño. Imagínense así con un trench coat, con un saco. Estas botas así súper elegante. Ya me estoy imaginando de las fotos que me voy a sacar con estas botas. El rojo me parece perfecto para utilizarlo ahorita. Porque eso sí, no lo puedo usar cuando hace mucho frío. Así que ahora mismo tengo que usarlo. Y chicos, hay una buena noticia. Les traigo un código de descuento de Vivaia solo para ustedes. Por si están interesados de estos zapatos también y quieren probarlos, pueden utilizar mi código HANA10 para obtener un descuento adicional en todos sus productos, en toda la marca. Y ahora pasamos al siguiente tema que les he prometido. ¿Cómo edito mis fotos? De hecho, muchos de ustedes siempre me han preguntado si yo utilizo alguna aplicación, alguna app para tomarme las fotos o para editar mis fotos, para photoshopear. Pero, siéndoles sincera, no utilizo ninguna aplicación. Solo uso la misma app de la galería del celular. Sé que hay muchas aplicaciones que puedes hacerte como Photoshop, hacerte tal vez el rostro más pequeño, más delgado. Y de hecho, en Corea es muy común que casi todos mis amigos lo utilizan. Literalmente, casi todos. Y yo también, no les voy a mentir, yo también lo utilizaba hace unos años, nada más. Ahora que veo esas fotos, ya no me parecen bonitas las fotos así con aplicaciones. Siento que no soy yo. Entonces, al principio fue un poco difícil de dejar de usar esas aplicaciones, porque literalmente en Corea casi todos lo utilizan. Y uno también se acostumbra en ese ambiente y yo también lo usaba. Pero pensé que sería mejor tomarme las fotos tal cual, con la cámara normal, porque esa soy yo. Tampoco no quiero subir algo que no soy yo, que no me veo como yo, que es algo falso. Entonces, comencé a tomarme las fotos naturalmente así con mi cámara de celular, con la cámara original o con cámara así profesional. Y simplemente edito el color de la foto o la saturación, el brillo, esas cosas. Pero no utilizo ninguna aplicación. Igual, si hay personas que les gusta usar aplicaciones o editar sus fotos o photoshopear, no digo que está mal. Respeto totalmente, lo entiendo. Simplemente que a mí personalmente no me gusta editar de esa forma mis fotos. Y ahora, como edito los colores, esto les voy a mostrar con un videito de referencia, porque aunque yo les explique, no creo que se va a entender bien. Muchas veces las fotos salen así, tal cual, que no se ve, no está mal, pero no se ve así como tan vivo, los colores no se notan tanto. Y es por eso que comencé a editar el color. Y ahora van a ver cómo es el resultado editado. Así. Así es cómo se ve la foto editada. Simplemente he editado los colores. Entonces les voy a mostrar cómo edito mis fotos normalmente. No hay una regla definida, pero siempre dependiendo del mood, de la foto, del ambiente, del estilo, cambio un poquito. Por ejemplo, le bajo el brillo, la saturación, le aumento un poco más de color. Y personalmente a mí me gusta que la foto sea un poco fría, no tan cálida. Y así es cómo se ve la diferencia de la foto original. Vamos a ver otro ejemplo con otra foto para que puedan entender un poquito más. ¡Gracias! 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 Les recomiendo que esto ustedes mismos lo prueben, lo experimenten con sus fotos hasta que se den una idea. No es tan difícil, solo es cuestión de un poco de práctica. Y bueno chicos, eso es todo. Realmente no tengo más tips que darles. Es un tip básico, pero yo siento que hace muchísima diferencia. Yo siento que sí es un tip como que les va a servir. Espero que les sirvan estos tips, estos datos que hoy les he compartido. Muchísimas gracias por verme. Saben que los quiero un montón. Cuídense mucho y conmigo nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. ¡Crom! ¡Adiós! ¡Adiós!